¡Hola a todos y bienvenidos a MyVirtualCook! Hoy vamos a hacer estos espectaculares escones de queso. ¿Vieron como los de Starbucks? Bueno, esos, igualitos, igualitos. Si quieren los pueden hacer más grandes también, ¿sí? Miren cómo quedan. Tan tibiecitos todavía. Miren lo que es esto. Vamos a abrir uno. Tan tibios, ¿eh? Ahí se ve cómo sale. No, no saben el perfume que tiene acá toda la casa con un aroma a queso. Me lo como después de que corto el video. Y con los recortecitos vamos a hacer estos. ¿Sí que son ideales para acá, para Argentina, para el mate? Mortales, mortales, mortales. Parecen como chipacitos, no sé si se ve. Quedan buenísimos. ¿Vamos a la receta? Vamos. Bueno, vamos a comenzar. Sí, es súper sencillo. Acá tengo 600 gramos de queso provolone. ¿Sí? Utilicen un queso que sea para rallar, que sea duro, picantito. Puede ser parmesano, rellanito, sardo, provolone. En este caso, debo aclarar. Este me lo trajeron hace un ratito. Y justo hoy me trajeron un provolone que no está muy estacionado. ¿Sí? Así que, bueno, en realidad tiene que ser un provolone que esté, un queso que esté bien estacionado, que sea sequito. Si está muy blando, lo que va a pasar es que el escón se va como a aplastar, se va como a agarrar pancita, porque el queso se derrite. Así que no utilicen, por ejemplo, ni mozzarella, ni ningún queso que sea cremoso. ¿Sí? Entonces, 600 gramos de queso provolone. 600 gramos de harina leudante. ¿Sí? Acá en Argentina yo utilicé la blanca flor. ¿Sí? Es una clásica harina leudante. Vamos a poner 300 gramos de manteca. Manteca blanda. Sí, cuando digo manteca, saben que quiero decir mantequilla en otros países. Si no es la grasa de vaca, ni grasa de cerdo, si es manteca o mantequilla. Tenemos 3 huevos. Y 150 gramos de leche. Gramos, sí, gramos. ¿Ok? Todo esto, sí, lo vamos, pongo la lira, aprendí el nombre, porque para mí siempre es la hoja, porque en Italia se dice la folia, porque para mí era siempre la folia. La lira, y lo llevamos en la amasadora. Es importante que una vez que esto se junte, se haga una masa, ahí lo retiran. No lo dejen amasar más, no tiene que amasar esta masa, porque queremos que se desmigaje el esconn. Si la masa del esconn ya sea dulce o salado, no se trabaja, ¿sí? Entonces, si lo trabajan a mano, traten de primero desmigar, hacerlo como miguitas, 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 y después de juntarlo, juntarlo bien, hasta que se forme una masa, pero sin amasarlo, ¿sí? Bueno, vamos a la masa. Bueno, acá ya lo tengo listo. Listo, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que esta receta no lleva sal, ¿sí? No lleva sal a propósito porque no necesita, ¿sí? El queso ya de por sí es bastante saladito, ¿ok? Si ustedes están en un clima o están en verano, si hace mucho calor, ponen la manteca fría y el queso frío lo pueden tener en la heladera o en el freezer ya rallado, entonces es mucho más fácil de trabajar, ¿sí? Entonces, controlen la masa, si la hicieron en la amasadora, que no les quede pedazos de manteca, así que a veces suele pasar. Como no se amasa, entonces a veces quedan pedazos enteros. ¿Ven cómo queda? Ponemos bastante harina. Es súper fácil esto. Bueno, ahora lo estiramos, ¿sí? Les quería mostrar, yo acá tengo un disco de cartón, que es el que utilizo como medida, si lo envolví en papel film, y es de 11 centímetros por 11, si es un cuadrado, ¿sí? Así que, vamos a estirarlo. Una vez que lo estiramos, es más o menos de alto, de 2 a 3 centímetros. Yo a este lo hice de 3 centímetros casi, ¿sí? Tiene que ser altito. Y ahora vamos a marcar. Ustedes lo pueden hacer a ojo también, ¿eh? Yo porque con las medidas, soy mortal. Prefiero guiarme... por las dudas. Todos los recortes los volvemos a juntar, ¿sí? Sin amasar siempre. Y estos cuadrados los cortamos a su vez en triángulos. Son bien grandotes. Voy a emparejar un poquito. Y los acomodamos, ahora después les muestro, en una placa con silpat. Si no tienen silpat, no importa, a mí porque me resulta súper cómodo. Si no, con papel manteca. Pónganlos un poco separados entre sí porque crecen en el horno, ¿sí? Vamos a volver a juntar esto. Ustedes saben que un día estaba en la cocina y estaba haciendo los scones. Y me acordaba que mi abuela, cuando cortaba el queso, este tipo de quesos para rallar, siempre me cortaba un pedazo, lo ponía en el tenedor y lo quemaba en el fuego, en la llamita. Y me lo daba. Y era riquísimo. A mí me encantaba. Entonces, haciendo esto, me acordaba de eso. Y agarramos en la cocina, con los chicos de la cocina, un pedazo de la masa, así, le hicimos un, así, como un cilindro, finito, más chiquitito que esto. Y lo pusimos en un palito de brochette. Y lo hicimos así, en el fuego, y queda riquísimo. Riquísimo. Si uno no lo hace muy grande, y lo hace más o menos finito, queda riquísimo. Digo por qué. Qué sé yo. Si estaría en una fogata, en vez de los marshmallows, que a mí lo dulce no me gusta, yo prefiero, me daría un par de estos y me los cocinaría ahí. Incluso me daría relleno con morrones, no sé, ya me pongo a inventar. Pero sería una idea. Si les gusta, lo pueden hacer. Vamos a estirar este poquito más. Ahí me quedó un pedacito de manteca, ¿vieron? Yo estaba ahí revisando. Chiquitito, pero bueno. Bueno, acá las tengo acomodadas. Salieron nueve. Y sobró un poquitito de masa, que después voy a hacer más chiquitito. Casi me olvidaba. Vamos al horno a 200 grados, sí, por aproximadamente unos 20 minutos. Bueno, acá los tengo terminados. Se salieron del horno. Así se los puedo acercar acá. Ah, hice los chiquititos. Y quedaron como chipacitos. Quedaron re lindos. ¿Sí? Estos son los recortecitos que ya no podía juntarlos más. ¿Sí? Y estos. Acá les muestro. Así se ve cómo quedan. Quedan buenísimos. Igualmente, este queso que yo les dije que me trajeron hoy. Que no estaba tan bueno como el que me traen siempre. No estaba tan estacionado como tenía que estacionar. Y como les decía en el video, hay algunos que se achancharon. ¿Ven? Que no se... Es como que no tiene la fuerza. Se derrite el queso. Entonces pierde ese poder de quedarse altito. Por eso no utilicen quesos que no sean duros. ¿Sí? Son los quesos duros. Si no les va a pasar que se les van a achanchar y van a ser como pancita. ¿Sí? Bueno. Espero que les guste. Y pruébenlo porque de verdad son riquísimos. ¿Sí? Hasta la próxima. Gracias.